El ICA y el análisis estratégico de la agricultura En el ICA se realizan análisis prospectivos sobre cuáles son las tendencias que están caracterizando a la agricultura y cuáles son los desafíos que se van vislumbrando en el futuro. Hacemos esos análisis estratégicos, procesamos esa información y la ponemos al servicio de los países para que ellos tengan elementos de juicio para tomar sus decisiones sobre cómo reorientar mejor sus estrategias y sus políticas. El ICA viene sosteniendo reiteradamente y el mensaje que se le está tratando de dar a los países es que más que políticas, además de las políticas sectoriales, lo que se requiere son políticas para la agricultura. Y también proponemos que sean políticas de Estado porque consideramos que las políticas para la agricultura están muy dominadas por la urgencia, por el corto plazo, por apagar incendios sobre lo que se están produciendo diferentes problemas en la agricultura y se está perdiendo la visión de largo plazo. Tratamos de capturar, digamos, en los diferentes países del mundo las formas institucionales nuevas que se están generando para que sean coherentes con la normativa internacional. Y tratamos de socializar esa información para tratar de trasladar y ajustar a la realidad de los países de América Latina esos nuevos modelos institucionales. Tratamos temas de sanidad, temas de comercio, temas de negociaciones comerciales, temas de innovación tecnológica, temas como, por ejemplo, acaba de pasar en diciembre del año pasado la cumbre, la COP16 sobre el tema de ambientales y de cambio climático, etc. Bueno, vamos a hacer un foro técnico para ver cuáles son las implicaciones de lo que salió de la COP16, de esa reunión mundial, para ver cuáles son las implicaciones para el desarrollo de la agricultura en los continentes. El IICA y el análisis estratégico de la agricultura. Gracias.